Magistar Algo, con respecto a la función del límite, precisamente en consonancia con lo que usted decía, de tratar de conceptos didálicos no estáticos. La función más antigua del término de límite en la fin es una acción que no tiene nada que ver con el límite estático del mundo del real, sino que límite significa que en las comunidades de la República es una vía que penetra en un territorio sustentible de ser intervenido, colocado, conquistado por parte de la ropa. Yo creo que esta noción es espinatonal y siempre está en la ideología y en la fracción ahora y persiste incluso en una época de los límites supuestamente estáticos a través de la defensa de la responsabilidad, que es un concepto agarizado por Durban y muchos otros. Por ejemplo, en España-Citerio, nosotros tenemos un ejemplo muy hermoso de la noción inávita de fines, como un milla que penetra en un territorio colombiano de conquistades, a través de una serie de miliarios, los miliarios distintos por Tito Fabio-Ladeón, estamos a comienzos del siglo II a.C. y los miliarios, los miliarios de la vida y el pueblo de la vida y el pueblo de la vida y la vida de la vida. Entonces, se van erigiendo una serie de miliarios, entre los científicos y los científicos, entre los científicos, El ejemplo del cual yo pude revisar con mayor profundidad la presentación de los textuales, particularmente la distribuididad británica, el ejemplo más estudiado por lo menos que yo tuve acceso a biografía, es el ejemplo estadounidense. El alubio, la región renana, esta distribuididad dinámica es ahí donde está mucho más presente en el bloqueo de los textuales, en el bloqueo de los textuales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos. Yo ya, vamos a revisar con lo que decía, en torno al lugar del grado de los textuales, porque yo creo que es un tipo de tipo de relación a su imagen. Creo que planteamos un poco la cultura de la red social y no tanto lo que está fuertes. Esto del grado de los textuales, ciertamente lo suelo, pero no fue la base que está en fe un poco. Entonces, creo que hay ciertas, no sé, podría decir, ciertas malas revelaciones acerca de lo que llega a nosotros. Y también, una miserosa publicidad o propaganda que se ha considerado de lo mismo, que finalmente no ha gustado para guiar lo que llega. Lo veamos, por ejemplo, en el caso de la región estudiante en Egipto, que ha trabajado bastante fuerte, bastante dura, ese tipo de cosas. No queda en esta idea de pacífico, que no queda en este concepto de área. He podido leer algunas fuentes de área, en realidad. Fíjate que la historiografía que ha podido tener acceso igual le da fuerte a esta idea de cómo Adrián lo trata a ciertos pueblos en el oriente. Particularmente los únicos beneficiados en algún momento, si te ha hecho una historiografía, son los griegos. Por este espíritu griego que tenía Adrián, pero algunos los griegos bastante, un poco violentes, por decirlo menos. Y los pueblos, los gritanos, particularmente, como lo que conoce la historia de Augusta, le interesa estar afuera, simplemente. Por eso está la duración, Adrián. Ellos tienen que estar afuera. Y eso es parte de la construcción ideológica, que es dejar fuera el mundo es bárbaro, los gritanos. Por eso, muchas gracias por la audiencia. Adrián le va a su decisión hacia un tema que quizá no estamos trabajados por el tema de la ideología y la propaganda, en esta parte de la construcción de la historia. Es sobre el tema de la deputabilidad. Seguramente le ha haber sucedido, no todo era histórico. No todo era histórico. Así que quería consultar si encontró, en su análisis, en la fuente, alguna referencia, al manejo, digamos, o para mí. ¿Qué es el imperio frente a la deputabilidad? Bueno, recuerdo un pasaje de Ocasio, cuando Ocasio hace un estudio de Ocasio, no recuerdo exactamente, donde compara a Sertínio Severo con algunos fracasos militares de la época comunitaria. Ocasio desde la época anterior, de la época imperial, funcionario público. Y él trata de comparar el gobierno de Ocasio Severo con algunos fracasos militares que se nos dio como un peino y él hace una decisión. Pero no recuerdo tanto en detalle, y particularmente si se refiere al tema de las fronteras actualmente. Pero sí, hay referencia de la fuente a cómo se han visto los fracasos, sin duda. Pero habría que estudiarlo en detalle, cosa que no hubiera hecho en este momento desde esa perspectiva. Sería una interesante definición. Cómo las fuentes ven los fracasos militares en las fronteras, probablemente. Entonces fue un tema de interacción para tu tesis. Profesor Margarita. Un poco muy pequeño comentario a propósito de lo que señalaba el profesor, y en relación directa también con el comentario que hizo el profesor Rodal. Yo creo que en esta comparación entre Adriano y Augusto, donde tú señalabas que de alguna manera Adriano trataba de imitar o de regular la política totalmente defensiva de Augusto, tiene que ver justamente a partir de dos momentos en la vida de Augusto, a partir de los fracasos que señalaban con este colegio. Como la primera política exterior de Augusto, en las zonas de la raíz, del Norico, del Rín, del Danube, es una política exterior completamente ofensiva. De hecho, Augusto incorpora todas las provincias prácticamente europeas. Pero ¿qué sucede después del 9, después de Teotoburgo? Cambia constantemente la concepción, no solamente de esta política, sino que es la concepción de este límite, que efectivamente, como decía muy bien el profesor Francisco Marcos, es esta vía, este camino que penetra. Pero después de la derrota de Teotoburgo, cambia esta política y se transforma netamente en esta pacificación del imperio y en este ideal de mantener el imperio. Que es un poco lo que vio Trajano, o sea, lo que vio Adriano, después de las grandes conquistas republicanas que llevó a cabo, que llevó a cabo en el fondo con esta idea republicana que tenía Trajano. Y cuando llega Adriano al poder, pues trata de ir manteniendo el imperio pacificado. Pero yo creo que fue clave en esta postura la derrota que tuvo Augusto, que es Teotoburgo. Una última pregunta. Efectivamente, yo creo que el profesor Marcos tiene, tiene razón, que todo propósito cumplir la conciencia de los romanos, de los artistas, de todo el mundo. Y esto se refleja incluso en el propio vocabulario político de la República Cataluña, sobre todo el principal, como ante la imposibilidad de una conquista continuada, la realidad de la geografía, como decía el profesor Rodas Sincone, no se refiere a Germán, y entonces ante el propio vocabulario político se hace con esta ambigüedad, en el sentido de que la ambigüedad entre permanecer, crecer, conquistar o permanecer. Es la dialética entre Stare y Aure. Y, por ejemplo, hay un recuerdo, un artículo muy interesante de Pierre Yal, sobre esta ambigüedad tan rica del vocabulario político, como los mismos autores están utilizando Stare como base para Aure y Pierre Garza, porque son conscientes de que una conquista continuada es carácter y posible. ¿Algunos otros comentarios? Bien, entonces también le agradezco a todos los diálogos normalmente, y le haré como un acto para tomar un café y continuar con la audiencia. ¡Gracias!